El último chico, gracias por ver Por el cumpleaños Por el cumpleaños Mucha gente Con la espalda Mucha gente A los paparas Mucha gente A los peñanos Pero estamos igual A los paparas Mucha gente Que se ha bechado Con su aceite Y pa' rado Ya no sé qué A los mecan Muchas denigas A los peñanos De sus peñanos Y no se hable De su amor De su nombre De suувente Con su vida Por el cumpleaños Con el pueblo Podemos decir Que no el pueblo No me han cantado Una vez más Aquí estamos, maquinación, sigo cantando y batirando el control Aquí estamos, maquinación, y toda la vida no tardó Me toca, pero te adoro, que nunca más te callan Con el tren me corta, fácil de callar Y todo el cielo, en el imperio del corazón, en el agua del tiempo Y en el agua, que la bailamos Aquí está, maquinación, con el futuro Maquinación, sigo cantando y batirando el control Aquí estamos, maquinación, y el siglo 13 de la vida A nosotros, me toca, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!